Hola amigos de Facebook, en esta ocasión estamos con un vehículo Mitsubishi Eclipse del año 2001 el cual tiene problemas según el escáner con el termostato el termostato va por esta parte de aquí, en el pase de agua y en ocasiones aquí en este país, no sé si en el de ustedes pero aquí en Nicaragua generalmente algunos mecánicos, o sea no digo todo se hacen cambio del termostato cuando se calienta el motor o tiene problemas con la culata te dicen que ese termostato es solamente para clima frío y es un error, se sabe que el termostato es para hacer un relevo de líquido refrigerante que está en el motor con otra parte de líquido refrigerante que está en el radiador a la cual se le está quitando temperatura una vez que alcanza temperatura de trabajo el motor, entonces el termostato se abre y por succión, manda todo lo que es el líquido refrigerante que estaba en el radiador al motor y se hace un relevo, ese líquido que estaba en el motor que ahora ya está caliente pasa al radiador donde se le quita temperatura y así en un ciclo de no terminar hasta que el termostato presenta problemas como que se queda pegado o se queda abierto totalmente entonces en este caso el vehículo está detectando la computadora del vehículo que la temperatura de trabajo del motor no se llega a alcanzar debido a que en este vehículo se eliminó el termostato y entonces siempre todo el tiempo el motor está por debajo de la temperatura de trabajo lo cual no deja la computadora hacer una mezcla óptima porque el motor prácticamente siempre está frío según lo que la computadora detecta entonces ella manda hacer un chequeo en el sistema de enfriamiento del vehículo lo que nosotros llamamos como cooling system en el momento de hacer la revisión podemos ver que tenemos también aquí una contaminación de aceite igual aquí podemos revisar por donde están los inyectores podemos ver ahí que hay una un problema de una fuga de aceite entonces eso nos puede estar ocasionando también que el vehículo no esté funcionando correctamente y hay que mandar a hacer un descarbonado según lo que puedo determinar yo aquí porque hay que buscar como cambiar todo lo que es empaquetadura de puntería y todo lo que es empaque que nos pueda estar segundando eso sería todo por este video compañero la importancia de un termostato en un vehículo por favor no se los eliminen cámbienlo si se dañó porque es importante para la computadora eso sería todo por este video que Dios los bendiga